Hey, buenas a todos y bienvenidos una vez más al Heart of Iron 4, soy Shadow y continuamos en nuestra campaña con México en busca de llevar la revolución comunista a todos los trabajadores en el mundo. Y bueno, continuamos donde dejamos el capítulo pasado y es que lanzamos nuestra ofensiva en Francia, pero por lo que me he estado dando cuenta, no solamente nosotros la lanzamos, sino que los soviéticos también empezaron su avance desde el sur y más importante en el norte, de hecho los soviéticos ya están a las puertas de París, la batalla por París se está dando lugar en estos momentos, así que eso me preocupa ya que no quiero que los rusos se queden con los territorios franceses, así que bueno, creo que París no voy a alcanzar a tomarla yo, pero lo que voy a tratar de hacer es que con esta división de tanques voy a cortar desde dentro de lo posible el avance a los soviéticos. Ahora voy a tomar estas dos divisiones de tanques y también les voy a ordenar que hagan este movimiento de pinza, así para que los soviéticos no puedan tomar más territorios franceses. Y a ver, veamos, por aquí hicimos una gran bolsa, bueno, unas cuantas divisiones francesas han quedado atrapadas, nada que se compare con la bolsa que hemos hecho aquí en Bélgica y Luxemburgo, sin duda alguna esto le va a doler bastante a los franceses, hay por lo menos unas 25 divisiones de ellos, aquí tan solo hay 17, así que vamos a acabar con ellos dentro de poco. Pero bueno, veamos, unos cuantos convoys más que se van al fondo del mar, nada importante, limpiamos un poco de notificaciones y eso sí, antes de comenzar vamos a mover nuestros aviones ahora a la isla de Borneo, ya que en Japón ya no hay ningún barco aliado, ya no hay ninguna sola embarcación alrededor de la isla japonesa, así que parece que la flota aliada se ha movido a Filipinas, bueno, al sur de Filipinas, en Borneo, entonces vamos a tratar de cazarlos aquí. Veo que los japoneses no están haciendo muchos avances, es decir, solo están cuidando el puerto, así que vamos a aprovecharnos de eso, y en cualquier manera, si llegasen a moverse, siempre podemos movernos a este aeropuerto. Así que bueno, que mis aviones vayan hacia el aeropuerto en el norte de Borneo y vamos a empezar a bombardear a los aliados. Ahora, también otra cosa que iba a hacer es que voy a lanzar la invasión de Haiti, veamos qué tal nos va. Aquí hay un combate naval, estamos hundiendo varios convoys, así que perfecto, solo debe de golpear duro su soporte a la guerra, y la estabilidad también está bastante baja. Ahora, lo mismo vamos a hacer aquí, tratemos de que los soviéticos no tengan nada más de Venezuela. Y vamos a tratar de llegar a la Guyana británica, de esa manera. Y bueno, los libios me quitan lo que tenía en África, no pasa nada. Ahora, bueno, creo yo que es más que suficiente, así que vamos a quitar el pause. Empecemos a hacer que nuestros combates se desarrollen, que nuestras unidades empiecen a mover hacia Francia. El ejército francés de momento está hecho añicos, no tiene mucha organización, además de que están peleando contra varias potencias en varios frentes. Y cuando me refiero a varios, me refiero a los rusos y a mí, no habemos más. Tienen bastantes divisiones tratando de contener aquí a mis tanques, que creo que han dejado desprotegido totalmente este frente que tienen con los rusos. Y bueno, Luxemburgo capitula, perfecto. Así que todas estas divisiones de los aliados están todavía más en peligro. Así que debe ser posible, con estas divisiones que tengo aquí, matémoslos a todos. No hay sobrevivientes con esas ratas capitalistas. Bueno, más barcos que se van al fondo del mar por parte de los británicos. Muy bien. Ahora París. Bueno, París en efecto cayó a manos de los soviéticos. Así que con esta división de tanques vamos a movernos por aquí. Quiero evitar que me corten suministros. Y nuestras tropas también van hacia el norte de Dinamarca. Muy bien. Ahora otra cosa. Por aquí, ¿qué tal está...? Muy bien. Empiecen a bombardear. Bueno, aquí también puede ser que hay naves aliadas. Así que puedo poner unos cuantos bombarderos. No muchos. Con unos 100 será más que suficiente. Igual tampoco tengo muchos que pueda asignar. Así que bueno, esperemos que pronto empiecen a bombardear y hundan más buques de los aliados. Ahora vemos cómo vamos por aquí. Muy bien. Esta bolsa ha sido destruida. Acá vemos con las tropas que quedan. Y Haití capitula. Ok. Muy bien. Nuestra invasión de Haití ha salido perfecta. Perfecta. 32 convoys haitianos. Muy bien. Yo pienso que eso de hundir convoys enemigos te debería dar soporte a la guerra. Si que te los hundan a ti y te los quitan, hundírselos al enemigo debería darte más soporte a la guerra. Entonces, con esto sería más que suficiente para subir mi soporte al 100%. Vamos a unir estos submarinos con este almirante. Vamos a ponerlos todos en una sola flota. A ver, creo que es porque se están moviendo. Bueno, ya los agruparé después. No pasa nada por eso. Ahora, ok. Ustedes avancen por aquí. Y muy bien. Todas estas tropas que tengo aquí. Voy a unirlas a este frente. Eso sí, voy a... Borrar esta frontera que tengo aquí con los soviéticos. No la necesito de momento. Y bueno, va a ser que una división de caballería la agrupe con este general. Ah, no pasa nada. Bueno, ustedes, no ustedes vayan hacia la frontera con Francia. Tampoco necesito muchas tropas para acabar con estas tropas aliadas. Y veamos. Logré cortar el paso a los soviéticos. Muy bien. Parece que sí. Así que ya no pueden adentrarse mucho más en Francia. Veamos ustedes. Continúen por aquí. Eso sí, ¿qué tanto le falta a los franceses para irse a la partida? 70% de la capitulación. Su siguiente capital está en Brest. Así que tratemos de avanzar junto a lo que cabe. Bueno, aquí no va a ir nada bien. Son fuertes de nivel 10. Son los que yo construí. Así que el avance no va a ser muy efectivo ahí. Y parece que creamos otra bolsa de franceses. Ahora ustedes muévanse por aquí. Veamos qué tal están estas divisiones aguantando. Ustedes muévanse para acá. Muy bien. Y estas divisiones siguen aguantando. Vaya. Ataquemos con todo y eliminémosla. Ahora veamos. No tengo superioridad aérea, lo cual es preocupante. Así que estos aviones los voy a mandar hacia acá. Y estos bombarderos también. Vamos a moverlos hacia este aeropuerto. Y ponerlos a que brinden apoyo en el norte de Francia. Veamos si con eso puedo ganar la superioridad aérea. Creo que sí. Va a ser solamente cuestión de tiempo. Ok. Sí, ya la he ganado. Perfecto. Aquí hay unas divisiones. Acá ven con ellas. Y veamos. En Dinamarca ya estamos llegando. Así que crucemos. Creo que han dejado desprotegido. Así que excelente. A ver, eso sí. Creo que se están regresando. Así que cancelen el movimiento. Y todos vayan hacia Suecia. Ustedes cuélense por aquí. Vayan directo hacia la capital de los franceses. Si pueden, ayuden en el combate. De hecho, mejor capturen el puerto. Dejen los sin suministros. A ver, todos lancen sus ataques. Empiéncense a mover. Y veamos qué tal aquí estamos ganando. Parece ser que sí. A ver, con estas divisiones tratemos de rodear a las que están encerradas aquí. Hagamos una nueva bolsa contra los franceses. Que creo yo que ya le debemos de haber infligido bastantes bajas. Veamos. La Unión Soviética casi un millón. Y nosotros también estamos cerca de infligirles otro millón. De hecho, no vamos tan separados entre yo y los soviéticos. Pero bueno, la verdad es que a Francia le quedan solamente minutos. Ya que mis divisiones están llegando hacia su capital. Aunque bueno. Hay divisiones defendiéndolas. Bueno, eso sí que puede ser un problema. Bueno, no importa. Vamos a rodear. Tratemos de conquistar otros territorios. Así los vamos a obligar a que se rindan. Y bueno, a ver por ustedes. Esta frontera ya no la defiendan. Reacomódense en otro lugar. Muy bien. Una nueva doctrina desarrollada. Esta vez aérea. Así que continuemos con ello. Muy bien. Esto que nos ayudará a los bombarderos. Que por cierto, ¿cómo van nuestros bombarderos en el Pacífico? Bueno, no han hecho absolutamente nada. Bueno, ahora están de este lado la flota aliada. Entonces veamos si ahora podemos hundir algún buque por aquí. Bueno, ahora solo hay 12 naves aquí. Así que ya no me conviene. Bueno, esta es la casa de los buques aliados. La verdad. Ha sido más complicado de lo que me esperaba. No destruirlos. Encontrarlos. Eso es lo problemático. Por aquí sigamos avanzando, si se puede. Veamos una pequeña pinza por ahí. Y bueno, los británicos han venido a ayudar y bastante a los franceses. Han desembarcado muchas unidades, pero pronto se quedarán sin suministros. Ustedes capturan los puertos. Ustedes acaben con esa división que está ahí. Muy bien. Ustedes síganse moviendo. Quiero que ataquen a los franceses. No les den cuartel. Ahora ustedes muévanse hacia acá. No hay fuertes, así que deberíamos de ganar. Tratemos de llegar a bordo. Unos cuantos convoys más que se van al fondo del mar. Nada interesante. Bueno. Vamos a borrar esto de aquí. No me interesa que cuiden esos dos frentes. Lo que me interesa es que acaben rápido con los franceses. Entonces ustedes lancen un ataque. Cancelamos los pactos de no agresión. Ustedes vayan a acabar con los británicos y los franceses que están en este puerto. Esto no va a ser como Dunkerque. No les voy a permitir que escapen. No voy a dejar que se vayan. Y para eso tengo mis submarinos y mi fuerza aérea protegiendo que no escapen por mar. Ahora aquí en el sur de Francia. Veamos si podemos llegar a este puerto. Y luego llegar a Toulon. Dejemos los insuministros de ser posible. Y bueno, yo creo que ya perfecto. Los franceses perdiendo su capital. Esto que les queda se van a rendir automáticamente. Así que la capitulación de los franceses debe darse en cualquier momento. Y muy bien. El único problema es que fue Stalin el que la anunció. Entonces, Francia queda dividida. Mitad y mitad más o menos. Pero bueno, yo me quedé con las reservas de acero. O bueno, con... No, los soviéticos se quedaron con gran parte de su acero. Tampoco es como que lo necesite mucho. Pero me hubiera gustado quedármelo solo para que los soviéticos no lo tuvieran. Ahora sigue con los suecos. Así que... El avance será... Hasta acá. Bien, lancemos los combates. No creo necesitar la superioridad aérea. Pero capturaré este aeropuerto y enseguida moveré a mis aviones hacia allá. Ya que al menos... Aquí todo esto ha quedado perfectamente asegurado. Así que en cuanto capturen el aeropuerto... Moveré a mi fuerza aérea. No voy a tardar mucho en que el combate se termine. Bien, ya hay aviones aliados. Así que... Movamos nuestros aviones. ¿De cuánto es, por cierto, el aeropuerto? 2.000. Muy bien. Podemos meter bastantes aviones. Así que todos ustedes vayan hacia el norte. Ok, este... Casa no lo había visto. Veamos dónde más pudiera sacar unos cuantos aviones. De aquí también. Espero que no sean demasiados. Vamos, comiencen a avanzar. No, ya llegaron. Muy bien. Así que pónganse sobre Suecia. Ganen el cielo para mí. Muy bien. Perfecto. Y nos quedamos los cielos suecos. Bueno, eso sí. Veo que ahora aquí tengo problemas. Ya que no tengo fuerza aérea. Y me van a empezar a bombardear. Lo cual me afecta en el soporte a la guerra. Pero bueno, igual ya la guerra va a terminar dentro de poco. Así que voy a poner avance agresivo. Avance rápido. No falta mucho para que la guerra termine. Veamos, está la de aviones. Vamos a ponerla aquí. Y veamos si podemos agregar unos cuantos casas más. Solo porque podemos. E300 estará bien. Vamos a moverlos aquí a este aeropuerto. Vamos a ponerle intercepción. Tal que sí. Escocia. Problemas de suministros. No importa mucho. Más buques de los aliados que se van al fondo del mar. Y bueno, otro portaaviones que hundimos. Uno más a la cuenta. En el cementerio de los portaaviones. Por aquí anda también un portaaviones norteamericano. Estaría perfecto si lográramos hundirlo. Pero bueno, creo que ya solamente quedan los suecos. No queda nadie más que sea un combatiente principal. Aunque bueno, por esto me dice que Australia es uno. Espero que no. Porque va a ser un dolor de cabeza tratar de invadir Australia. Bueno, combate naval. Ganado totalmente. Y veamos en América cómo vamos. Ok, dentro de lo que cabe hemos logrado contener a los soviéticos. Así que sigamos por aquí. Apoderemos del aluminio. Y en el norte de Canadá, bueno, veo que... Me sirvió de algo dejar estas divisiones aquí. Ya que los franceses o americanos o canadienses han reconquistado estos territorios. Así que bueno, vamos a tomarlos para nosotros otra vez. Tal que así. Tampoco me interesa mucho. Pero bueno, ya tenemos compañía de señal desarrollada. Así que, por lo pronto, eso es todo lo que vamos a desarrollar de ahí. Vamos a desarrollar visión nocturna para poder atacar en la noche. Porque, pues, ¿por qué no? Tenemos suficiente espacio para hacerlo. Y veamos en el Pacífico. Bueno, tengo mis aviones con órdenes de atacar. Pero aún así no veo que estén hundiendo barcos. Ok, parece que ya lo están haciendo. Ya están hundiendo unos cuantos convoys. Bueno, voy a mover los bombarderos que tengo aquí en Borneo. Ya no pueden estar aquí. Pronto van a ser capturados por los japoneses. Así que mejor les ordeno a que se retiren. Bueno, ahora empieza a haber más buques por aquí. Así que vamos a ponerlo en el Golfo de Tailandia. Veamos si podemos hundir a alguno que otro barco de convoy. Ok, bueno, creo que... ¿Qué tanto podemos alcanzar esta región? No mucho. Así que no me voy a preocupar por eso mejor. Bueno, otro piloto ASK que tenemos a nuestro favor. Y seguimos avanzando en Suecia. Voy a ordenarlo manualmente. Vayan directo hacia Estocolmo. Avancen de manera agresiva. Acaben con los suecos. Creo que tienen bastantes defensas antiaéreas. Bueno, el enemigo tiene superioridad en Canadá. No me importa. Todos vayan hacia el norte. Bien, ya vamos hacia Estocolmo. ¿Qué tanto le faltan a los suecos en rendirse? Bueno, 44%. No estoy seguro si la Tercera Guerra Mundial puede acabar con la rendición sueca. Eso de ver a Australia aquí con el marco me preocupa. Espero que solo sea un pequeño bug del juego y que no sea un país principal de la guerra. En teoría no debería hacerlo, puesto que es marioneta del Reino Unido. Así que bueno, capturamos Estocolmo. ¿Y qué tanto acerca eso a los suecos de la rendición? Bueno, 87%. ¿Dónde está su siguiente capital? Hasta acá. Bueno, ni modo. Empecemos a caminar. Es un largo tramo. Vamos tomando una que otra ciudad por lo pronto. Y ya que estamos por aquí, tomemos Oslo. Veo que también estoy en guerra con Noruega. Así que, ¿por qué no capturarlo también? Ustedes vayan hacia acá. Y ustedes hacia Stavanger. Bueno, perdonarán mi pronunciación, pero no sé mucho noruego. Muy bien, nuevos pilotos empiezan a aparecer. Excelente. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Así que no se olviden de meterle un buen like al video si les gustó. Comentarlo, compartirlo con sus amigos. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.